Entonces No estamos cargados juntos Así que vamos a ser nosotros Pero ya está en el tono El hombre me consigue De toda una vida ¿Cuándo? Tengo los discos de Lucecita Desde hace más de 20 años en casa Y me enteré que estaba Lucecita aquí Cantando Casi me muero Vengo hoy Todos los jueves que buscan Vamos a ver cómo sale Por la ablanda arena Su pequeña huella No vuelve más Un sendero solo De pena y silencio Llegó Hasta el agua Profunda Sabe Dios que angustia Te acompañó Que colores viejos Que colores viejos Alfoncina La canción que canta En el fondo Oscuro Del mar La caracola Te abraza Te abraza Alfoncina Con tu soledad Que poemas nuevos Fuiste a buscar Tu voz antiguas Y te abraza El alma Y te abraza 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 ¡Legua, mamá! Cinco sirenitas Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes gabarios maridos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a colorado Bájame el alán para un poco más Déjame que duerma No triza en paz Y si le ama a él No le digas que estoy Dí que me he ido Dí que me he ido Te das alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y huesa Te requiebra el alma Y la está llamando Y te vas Hacia allá Como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Dormida alfonsina Dormida alfonsina Dormida alfonsina Dormida alfonsina Dormida alfonsina